¡SALUDOS LOCRAS Y LOCONES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con un novedad sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con este bloque centrado en el PC Y es que los Ryzen de la generación, bueno, 7000 son un fracaso Le está yendo malísimo en ventas Por ejemplo, el Ryzen 5 5600X multiplica por 4 las ventas del Ryzen 5 7600X Claramente no le ha favorecido el cambio de motherboard de tarjeta madre Y también el cambio de RAM Esto está causando que mucha gente prefiera dar el salto a la serie 5000 Que a la serie 7000 Esa es la realidad en cuanto a los Ryzen procesadores de AMD La RAM cara, la tarjeta madre cara Es una inversión que ahora mismo como están los tiempos de inflación Le está pasando factura Ahí verá en pantalla solamente Como ha bajado de precio Están bajando de precio Los Ryzen 7000 No importa el modelo o la serie Están bajando de precio Y es que no se están vendiendo Pasamos ahora con la RTX 4070T Y es que en Serbia anda en un precio de 1315 euros Habría que ver en dólares Pero así está costando Entonces que bueno Se dejó ver también en Costa Rica pero sin precio La 4070T Entonces que es increíble que una serie No importa si es TI 4070 o 70 Cueste más de mil dólares Realmente estamos en tiempos muy oscuros Para el mundo del FEC La verdad cuando la cosa empezaba a pintar a bien Por ejemplo el Bitcoin Ya ha perdido fuerza El Ethereum dejó de minar Por ejemplo con GPU Ya se veía como que el mercado Iba a volver a la normalidad Pero no, que va Entonces que Habrá gente que siga tirando de la serie 30 o 3000 De NVIDIA Pasamos ahora con el videojuego gratuito De ayer Y es de Strandy Verá este video temprano Si lo ve temprano Incluso será como 5 horas antes O 6 horas antes De que pase al otro juego siguiente Vaya y reclámenlo Yo creo que mucha gente ya lo sabe Y bueno Supuestamente vi a alguien quejándose en Twitter Diciendo que ellos estaban dando La versión del director Pero petó tanto los servidores La gente estaba reclamando tanto el juego Que tuvieron que cambiarlo A la versión estándar Que no es la versión del director Y vi a un sujeto quejándose Un Steam Lover Quejándose Diciendo que vaya Que cutrada Te daban esto Te están dando algo gratis ¿Qué te da Steam a ti? La pregunta mía es A los Steam Lover ¿Qué le da Steam a ustedes? Nada Entonces si Epic En está dando juego gratis ¿Qué te importa un bledo a ti? Si ellos tenían cierta cifra De la versión del director Y todo el mundo lo reclamó Tuvieron que poner Por ejemplo El juego base Que prácticamente La edición del director Le agrega cosas Y solamente te cuesta Como cuatro dólares Pasarlo a la versión del director Pero quejarte De algo gratis Da pena y vergüenza Ese tipo de gente Hubo mucha gente Que vi en los comentarios Que arremetieron Porque son gente Realmente fanática Que le jode Que le jode Ah mira lo que Está dando algo gratis ¿Qué da Steam? ¿Qué da Steam? Y eso que me gusta Steam Pero Steam Lover No se meta Con los juegos gratuitos De Epic Game Que mucha gente Se ha ahorrado Más de 500 dólares Y mucha gente Tiene una biblioteca De más de 100 juegos gratis En Epic Game Y Steam Y Steam no ha dado nada Incluso Hasta esto Le molesta Miren que cutre Más cutre Es este tipo De fanáticos frustrados Me alegro ver a mucha gente Que le dio Su Sascha Que le dio Su Coco Combo Break A este tipo de usuarios También Aquí mismo Miren como un juego De Sony Bueno Es De Kojima Productions Lo distribuye 505 games Pero la IP Le pertenece A Sony Como llega Gratis a PC Ese es La diferencia Del PC Sale caro Montarte un PC Si Hoy en día Muy caro Pero a la larga Tienes este tipo De cosas Juegos gratis Y juegos Que Epic Games Está apretando Al principio Daba jueguito Ahí Pero ya Como ya dije Cuando se acerque Ya Esta última semana Ya de fin de año Empezaran Los Peces gordos Pasamos ahora Y es que Se puede ver Este Mario Kart 64 HD Modificado Ahí veré en pantalla Como se ve Claramente en HD Ya que si tu lo juegas Por ejemplo El original Se ve todo borroso Se ve todo pixelado Pero este se ve Muy bien Es una modificación Que la puede bajar Cualquiera Un pack De textura Ya sabes como ejecutarlo Pero me gusto Lo que vi Realmente Claramente es por La vía de emulación Pero así Puedes jugar Este Mario Kart Versión HD Le quedó muy bien Y bueno Nintendo no puede Hacer nada aquí Porque esto es Una modificación Y quien quiera Lo baja Y está disponible De manera gratuita Y claramente Se puede ejecutar En emuladores Es como por ejemplo El emulador De Wii U Y todo esto Que le pones Incluso al Zelda Ray Tracing Al Zelda Breath of the Wild Nintendo no puede Hacer nada Con este tipo De cosas Pero la verdad Muy bien jugar Mario Kart Versión HD Pasamos ahora Y es que El director De Final Fantasy Dice que Bueno Que todo lo que Vemos en pantalla Corre en tiempo real Gracias Gracias al poder De Playstation 5 Diciendo como que Todo lo que usted ve Ahí no es cinemática Todo es en tiempo real He visto el Final Fantasy Tampoco lo veo Algo que yo diga Que graficazo Se ve bien Pero tampoco Algo de otro mundo Pero bueno Se agradece Que no sea cinemática Sino que todo sea Corriendo en tiempo real Pero claramente Este juego Te lo puede correr Cualquier consola De nueva generación Veremos Si este Final Fantasy Llega A Xbox Porque se habla De PC Incluso Microsoft Dejo entender Como que tal vez No llegue Este Final Fantasy 16 a Xbox Porque Sony Está firmando Acuerdos Que excluya A la consola De Microsoft Pero ya veremos Entonces que Bueno Claramente se ve bien Muy bien el juego Veremos si cumple Pero Sony Tiene un gran acercamiento Con Score Enix Incluso estaba hablando De un pack Un posible pack O de que haya Más consolas En Japón Porque parece Que hay mucha Escasez En Japón Pasamos ahora Con Metacritic Que elige Los videojuegos Mejores Puntuado De Xbox Los 10 videojuegos Claramente No serán exclusivos Sino que será Una mezcla De todo Entonces que tenemos The Ring Con un 96 Tenemos Persona 5 Royal Con un 94 Tenemos este videojuego Lo veré en pantalla Y hay una versión Ultra de Lost Tenemos la expansión O el DLC De Co-Hep Con un 92 Tenemos Rogue Legacy Con la segunda entrega Con un 90 Death Blue Con 89 Immortality 88 Las Tortugas Ninja 87 Pentement 86 Y este Atari Que tiene 86 Estos son Los mejores videojuegos Mejores puntuados De 2022 De Xbox Según Metacritic Pasamos ahora Con una lamentable noticia Y es que Un desarrollador Que estaba trabajando En Stacker 2 Lamentablemente Pierde la vida En la guerra Estamos hablando De este Vladimir Ahí verá La imagen En pantalla También el nombre Completo Y es lamentable Lo que está pasando Pero Incluso vi mucha gente Que se burló Cuando el juego Se retrasó Cuando estalló La guerra Y todo esto Y la verdad Había gente burlándose Imagínense Estos mente corta Que son Retrasados mentales Burlándose De un retraso Y burlándose De que Supuestamente Vi a algunos Diciendo que eso Era mentira Que eso era montaje Que ellos no fueron A la guerra Nada Y bueno Se perdió la vida De un desarrollador Y no solamente De él Hablo de él Porque es Desarrollador De juego Y yo me baso En esto En el mundo De los videojuegos Claramente te doy Noticias de hardware PC Porque tiene que ver Con juegos Y te puedo hablar Un poco de comic Y este tipo de cosas Pero realmente Me centro en PC Sé que mucha gente Ha perdido La vida Muchísima gente Pero es lamentable La pérdida De este desarrollador Que prefirió Defender su país Que seguir desarrollando Un juego Porque este juego Todavía sigue en desarrollo Stacker 2 Todavía no tiene una fecha En concreto Entonces que Paz a sus restos Para cerrar Terminamos con este video Donde a un chico Le regalan Una serie S Y se molestó Porque supuestamente Quería una Playstation 5 Bueno Esto suele pasar Esto suele pasar Incluso se ve Que tiene ahí Como no sé Si una PSP O algo Bueno parece No sé Pero se va molesto Porque tiene una serie S Mucha gente burlándose De esto Pero suele pasar He visto también Que le regalan una Playstation 5 Que era una Xbox Pero bueno Al final Luego lo va a agradecer El chico El no sabe Tiene lo típico Que hablan de serie S O que Xbox Pero cuando el Empiece a probar Game Pass Empiece a probar Los juegos que hay Y empiece a jugar El va a dejar eso Si juega Fortnite Podrá jugar Fortnite Si juega Call of Duty Podrá jugar Call of Duty Si juega FIFA Podrá jugar FIFA Porque es lo que juega La mayoría de estos niños Pero creo que al final Lo va a agradecer ¿Qué piensan ustedes? O tal vez odie para siempre a Xbox O al final dirá Bueno Es una serie S No sabía lo bueno que era Me molesté Porque quería una Playstation 5 O al final dirá Cámbiame eso Y quiere una Playstation 5 Pero esto suele pasar Pero creo que el papá O quien se lo regaló Le hizo un gran favor Porque al final No sabe lo bueno que es Una serie S Y no sabe lo bueno que es Game Pass Pero Bueno Hay mucha gente tomando esto De que nadie quiere Xbox Cuando serie S vende bien Es porque es muy barata Y luego utilizan este tipo de videos Para decir Que nadie la quiere No entiendo Señores Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!